hola relajados sean bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy les traigo la reacción del capítulo 5 de tokyo revents tercera temporada en anterior capítulo vimos que takemichi va a ser el nuevo líder de los dragos todo lo que le está sucediendo a takemichi todo lo que ha podido lograr a pesar que de cuando regresa al futuro pues le va mal no esperamos que ya cuando regrese ya todo vaya bien esperemos no pero bueno relajado vamos a ver qué tal este capítulo se les gusta esta vida acción no olviden de poner su relajado de ahí suscríbanse y comparten el vídeo para que llegue más relajado también no se olvide activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos ahora si el relajado vamos con la reacción en la mente si tuvieran un algo complicado por su infancia no de todos la verdad es que sabía no 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 es o i o a no a no i yo bueno hay que emitirlo pero yo también pienso lo mismo bueno que creo que lo tenía así de igual a que mi chino al principio bueno hablo del pasado bueno está mal que sea potente en pequeño y i i i i i i i i Atención. Esa es una zona muy triste. Que se haya ido a la mamá. Así que también entiendo tal cual. ¡Gracias! 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 ¿Eso es cierto? Uy, no, a ver. A ver qué va a pasar. Ah, me dijo a lo de Takemichi. Me emociona, muy chévere. Que pongan Takemichi como el día de dos velas dragón, eh. ¡Ahí me queda aquí! Más que nada se ve que son como que celos, ¿no? ¿Es mío? Sí. Más que nada se ve que son como que el día de dos velas dragón. Bueno, es muy pronto. Uy, se viene. A la verga, eh. Es frío, eh. Un asesinato. Oh, my. No mames. Que para mí es, no sé, no sé si será más importante, quizá, con Kizana. Todo que quizá aquí, ¿no? Aunque sí puede regresar. Bueno, que todavía no está muy asegurado ese, ¿no? No mames, lo del asesinato. ¿Qué piensan? ¿A quién piensan matar? No la habíamos listo hasta ahí. No mames. 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 Gracias por ver el video. 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 No mames. Bueno, que era muy noto. Se ve igual. Gracias por ver el video. No mames. No mames. El Kitsaki, ¿no? No mames. 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 Gracias por ver el video. 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 No mames. 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 No mames.